¿Qué es la escuela de la maestra? La escuela realmente es algo hermoso, hermoso porque ellos le ponen todo, todo lo que uno necesita para darle mejor educación a nuestros hijos. En un lugar donde no teníamos escuelas secundarias y hemos hecho tres escuelas secundarias en esta localidad para albergar justamente los chicos que egresan de todas las escuelas primarias de la zona. Es una obra de casi cuatro millones de pesos para la escuela primaria donde se hicieron refacciones y además se ampliaron aulas. Aulas donde la sala de cuatro es muy importante, donde los laboratorios de ciencia son muy importantes. Y digo esto en función de que están llegando a todas las escuelas primarias de la provincia hasta fines de junio y julio los laboratorios de ciencia. Antes las escuelas no teníamos equipamiento, hoy los tenemos. Y esto que recién planteaba el gobernador, que el trabajo está en ese trabajo reconocido a cada uno de los docentes que deben optimizar todo lo que hoy está llegando a las escuelas. Y sí, esto es una muestra más del gran trabajo que se ha venido a desarrollar en estos tiempos, en el gran proyecto de nuestro gobernador y ese gran proyecto nacional. Que hemos sabido interpretar lo que se quería y eso está demostrado en la ejecución. Cuando yo veo, después de 12 años, entrar a una escuela como esta, ver la directora, la limpieza, los adornos, el contenido que tiene esta escuela, la verdad que me siento orgulloso. Orgulloso porque esta lucha no ha sido en vano. El desafío ahora es tratar de que más chicos terminen la escuela secundaria y mejorar la calidad educativa porque el mundo ha cambiado tanto que hay que darle a los chicos toda la herramienta necesaria para después poder tener una salida elaborada. Que creo que es el desafío de lo que se viene. Ya más escuelas no hacen falta, sino esto. Tratar de que más chicos terminen la secundaria y mejorar la calidad educativa. Tratar de que más chicos terminen la secundaria y mejorar la calidad educativa.